¡Gracias! 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 ¡Más allá! ¡Está bien apreciando! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Bravo! ¡No! ¡No! Te quiero tanto Prometimos desde ya Muchísimas gracias a todos Por estar aquí En esta gran movida de esta noche Para la escuela número 106 De allá de la banda Desde ya encantados De estar aquí Decimos que Porque me dicen lo que siempre hablo Hoy no voy a hablar nada Vamos a meterle música Y hablarle en los botones